desde el club del asado en la ciudad de cali les quiero dar la bienvenida a una experiencia volcano esta vez vamos a preparar tortillas de papa al barril así que los invito para que me acompañen en la preparación vamos a utilizar tres papas partas las cuales las vamos a apelar de las siguientes mando retirando toda la piel tenemos las papas veladas las vamos a cortar en rodajas rodajas de medio centímetro aproximado cortar la papa en rodajas y colocarla en agua para evitar que se oxide vamos a cortar la cebolla en plumas media cebolla en plumas la ven aquí y la otra media la reservamos únicamente vamos a usar media cebolla para nuestra preparación 4 huevos 4 a 5 huevos para nuestra preparación huevos le vamos a colocar sal y pimienta y los batimos calentado a temperatura de 200 grados vamos a colocar un sartén al fuego para que se caliente y así poder empezar la preparación pasados unos 4 minutos después de que colocamos el sartén a calentar agregamos una buena cantidad de aceite puede ser girasol o de oliva y le vamos a colocar una cucharadita de mantequilla vamos a dejar que se incorpore para ir caramelizando la cebolla y la papa antes de hacer la torta se ha fundido la mantequilla con el aceite vamos a colocar la cebolla y la vamos a ir mezclando de esta manera y le vamos a ir colocando la papa para que se vaya sufriendo la grasa y vaya tomando una textura un poco más blanda para la tortilla adicionamos un poco de sal pimienta y mezclamos vamos a dejar cocinar por ahí unos cinco minutos tapando nuestro barril pasados los cinco minutos de cocción inicial podemos ver que la papa ya está como cristalina se ha transparentado al igual que la cebolla la vamos a organizar de esta forma y le vamos a colocar el huevo batido la idea es que el huevo cubra completamente la capa de papa luego vamos a mover el sartén para que se acomode bien el huevo entre las capas si quieren o desean pueden mezclarlo un poco de esta forma de esta forma logrando que se incorporen todos los sabores y todos los ingredientes para empezar a a realizar una cocción más uniforme vamos de esta manera vamos de esta forma y vamos a tapar la tortilla aproximadamente unos 10 minutos y revisamos su cocción pasados los 10 minutos de cocción vamos a revisar cómo va la tortilla como ven ya está casi que lista para voltear vamos a dejarla unos dos o tres minutos más para un total de unos 13 a 15 minutos de cocción logrando que se acabe de cocinar un poco la parte superior para poderle dar vuelta cuando hemos logrado que la tortilla tiene prácticamente un 80% de su cocción vamos a darle unos movimientos de esta forma para que se despegue completamente del sartén con ayuda de un plato con ayuda de un plato se lo vamos a colocar de esta manera giramos nuevamente la llevamos a cocción después de haberle dado la vuelta y pasados tres a cinco minutos más de la cocción vamos a proceder a retirar la tortilla del fuego vamos a colocar el plato el plato la vuelta vamos a presentarla sobre esta tablita a plana cerrado y de esta manera terminamos nuestra preparación del día de hoy tortilla de papa al barril vamos a ver qué tal quedó vamos a ver